Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo pueden instalar Tweak de Cydia manualmente en su dispositivo con el GeoBreak de Rolex. Así que este video no es para todo el mundo, es para aquel que tenga un poquito de experiencia, porque puede ser que con este método hagan algo mal y tengan que restaurar su dispositivo. Así que tengan eso en cuenta. Este video es a riesgo de ustedes. Si le pasa algo a su dispositivo, no es culpa mía. También este video lo hago porque ayer le pregunté que si querían un video de cómo instalar Tweak manualmente y me dijeron que sí. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer obviamente es tener GeoBreak en su dispositivo con la aplicación de Rolex. Le voy a dejar un link aquí debajo en la descripción de este video donde pueden encontrar el tutorial de cómo pueden hacer el GeoBreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Este GeoBreak no es compatible de momento con el iPhone 5S y con el iPhone 6. Solamente es con el iPhone SE en adelante hasta el iPhone 10. Los iPhone 10R, 10S y 10S más tampoco son compatibles con este GeoBreak. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer una vez que ya tengan el GeoBreak en su dispositivo, vamos a la App Store y descargan esta aplicación que se llama Zip Apps. Le voy a dejar el link aquí debajo en la descripción para que les sea más fácil de encontrarla. Así que una vez hecho esto, se van al link que les dejo en la descripción donde estarán todos los tweets que ustedes pueden descargar en su dispositivo. Cuando le descargue, le va a salir de esta manera. Le damos a abrir en Zip App Live. Después le va a salir este menú que si lo quieren de comprimir, le damos que sí. Y ustedes verán que le van a salir todos los tweets que estarán en este Ford. Son unos cuantos, así que tienen que tener paciencia hasta que se le compriman todos. Una vez que se hayan descomprimido el archivo, le va a salir esta carpeta llamada Tweaks. Aquí estarán todos los tweets que ustedes pueden instalar en su dispositivo. También le voy a dejar una lista donde ustedes pueden descargar más. Estos son los que yo he utilizado que me han funcionado perfectamente bien. Una vez hecho esto, entonces nos vamos a la aplicación de FUSA y le damos a estos dos puntitos que están aquí. Y vamos a abrir una nueva carpeta. Y cuando abramos la nueva carpeta, le damos a esta estrellita que nos sale aquí. Le damos donde dice App Manager. Le damos aquí y aquí vamos a buscar la aplicación de Zip App. Le damos un clic y después donde dice Documento, Importar Files. Y aquí vamos a la carpeta que dice Tweak. Entramos aquí y después aquí solamente. Y después aquí buscan el tweet que ustedes quieren descargar. Como por ejemplo, si quieren FlottyDoc. Este es el que ustedes van a elegir. Tenemos tres archivos, tres carpetas que tenemos que pasarla en la dirección que les voy a enseñar a continuación. Ahora nos vamos a la dirección en donde vamos a instalar los tweets. Nos vamos aquí al principio donde nos sale este diagonal en la parte de arriba, creo que así que se dice. Y nos va donde dice Bar. Y aquí vamos a buscar esta carpeta que se llama Lib. Esta que está aquí. Y ahí es donde vamos a instalar todos los archivos que necesitamos para que los tweets funcionen. Así que vámonos a la otra carpeta. Y vamos a elegir primero donde dice Mobile Software. Entramos aquí. Y esos dos archivos los vamos a copiar. Le damos copiar y nos vamos hasta atrás. Y nos vamos aquí donde dice Mobile Software. Entramos a esta carpeta. Y aquí vamos a darle pegar. Lo pegamos. Nos salimos de nuevo. Vamos atrás. Y vamos a buscar Preference Lauren. Le damos aquí. Y copiamos este archivo solamente. Copiamos el archivo. Nos vamos atrás. Y buscamos Preference Lauren. Este que está aquí. Entramos a esta carpeta. Le damos copiar. Nos salimos. Entramos. Volvemos atrás. Entramos a esta otra carpeta. Y copiamos este archivo que está dentro. Todo lo que solamente tienen que copiar este archivo. No tienen que entrar al folder ni nada. Solamente lo copian. Y ya. Después salimos. Y nos vamos donde dice Preference Bundle. Entramos aquí. Y le damos copiar. Ya es lo único que tenemos que hacer con este tweet. Una vez que ya hayan pasado estas tres carpetas en su dirección correspondiente. Lo único que tenemos que hacer ahora es apagar el dispositivo. Lo vamos a apagar. Una vez que encienda. El jailbreak va a estar desactivado. Como ustedes pueden ver. Lo único que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Rubex. Y le damos jailbreak. Aquí esperamos hasta que se haga el proceso. Podemos ver ya se ha hecho el proceso. Y tengo el jailbreak activado. Mire. Tengo algunos tweets que lo he instalado de esta manera. Incluso. Tengo. Tengo algunos tweets que lo he instalado de esta manera. Recuérdense. El que hemos instalado es este. Floating Dock. Y ustedes pueden ver que está funcionando perfectamente bien. Míralo aquí. En la parte de abajo. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Cualquier duda o problema que ustedes tengan. Déjenmelo saber aquí debajo. En los comentarios. Les voy a enseñar algo bastante importante. Si ustedes entran a un tweet. Si les sale de esta manera. Es porque ustedes pusieron algo mal. Entonces tienen que ir a ponerlo en la dirección. En la cual le corresponde. Así que si no les sale. Como ven a mí me está funcionando el tweet. Pero no me salen los. Vamos a decir los ajustes aquí. Para yo poder cambiarlo. Y todas esas cosas. Así que si les sale así de esta manera. Es porque ustedes pusieron algo mal. Así que fíjense bien. Dónde van a poner los archivos. Para que no le pase esto. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así. Déjenmelo saber aquí debajo. En los comentarios. Y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal. Suscríbete. Activa la campanita. Para que te llegue una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS. Se despide de ustedes. Chao.